Bueno, para nosotros, todas estas cosas que deben concluir para que una IDE sea posible, las cosas que estamos trabajando dentro de todos los proyectos de integrabilidad y lo que nos contó de ser metido. Sabemos que una IDE, bueno, está compuesta por distintos componentes, por distintos aspectos y vamos a tratar de ir hablando de todos los aspectos en cuanto a los que estamos haciendo. Lo primero que es el marco institucional, por lo que yo ya les contó, dentro de todo el proyecto de integrabilidad tenemos firmados 35 convenios con distintos organismos, distintos municipales, provinciales y nacionales y, digamos, estos organismos que han firmado los convenios participan y forman parte de todo el esquema de comunidades que también ya hemos visto. La nuestra es la comunidad de GIC, que brinda soporte técnico a las 3 que son envases, que son feria de datos, clínicas de procesos y sala de edad. Bien, acá, bueno, en esta diapos nosotros listamos los 31 organismos que participan de la comunidad de GIC y que han firmado convenios, casi todos. Y bueno, y hay 85 referencias que participan de distinta manera, digamos, en la comunidad de GIC. Nuestra forma de trabajo es que juntándonos de manera, por lo general, lo hacemos cada 15 días. Tenemos una planificación anual y, bueno, lo que proponemos ahora de hacer con las planificaciones es llevar a los tableros de control y empezar a hacer seguimiento de los objetivos que estamos proponiendo. Bueno, las reuniones periódicas participan, los referentes, y también participan personas que, por alguna razón, están invitadas especialmente o quieren participar. Bueno, cada reunión hace más minutos de las reuniones, lo que permite que las personas que no pueden asistir por alguna razón también puedan aportar a los temas que trabajamos en la reunión. Y bueno, esta forma de trabajo es transversal, porque las personas vamos participando de distintos organismos, de ministerios, de manera, digamos, más transversal, igual que colaboración. También dentro de estas reuniones nos tenemos capacitados, o sea, nos capacitamos, nos enseñamos a hacer bonitas cosas. Y en esto de la cooperación también hemos tenido mucho apoyo de más educativos, que hemos usado como estos productos y hemos tomado... Bien, acá he listado un par de, sí, unas cosas importantes que hemos logrado desde... Nosotros estamos trabajando desde el año 2013, así que como he listado ahí cosas que nos parecieron importantes, y la que estamos trabajando ahora último es el servicio del servicio de modificación de los comunes de domicilio. Bueno, el segundo de los aspectos es los escándalos. Esa serie de normas o cosas a las que debemos cumplir para poder compartir cosas. Nosotros adoptamos decretos, leyes, saludos directivos que tienen que ver con lo que es integrabilidad, controversia, la ley de improvisar el catácter, y además los escándalos líderes. Bien, esta tabla muestra a los distintos organismos, listados en la primera columna, y después va, cada una de las columnas que siguen, va instando qué cantidad de capas fundamentales tienen publicadas cada uno de los organismos, cuántas de estas capas cumplen con la estructura de datos que propone IRENA, también con los símbolos, con el catálogo de símbolos, cuántas de estas capas tienen publicadas en su metadacto, y al final cuántos servicios estamos publicados. Son un total de cuatro pesos para el distrito. Bueno, de los 16 servidores provinciales que hay a esta fecha, voy a pasar rápidamente nombrándolos y qué información tienen, y cuáles tienen las capas fundamentales. En primer lugar, el primer ciclo que ya prácticamente se compade, que reunía toda la información para la comunicación de los proyectos, y a poco se fueron sumando otros servidores un año después, a partir del año 2013, con el software libre que observa, se masificó el uso de esta tecnología, y transmitió que los proyectos provinciales la adoptaran, y acelera el liderazgo de la disimulación de esta tecnología. En el caso del Ministerio de Salud, tiene la capa fundamental de lo que son en el CAG, que son los mismos auxilios. Luego está la OVNIC, la oficina profesional de Tecnologías de Información y la Comunicación, que tiene la red de Catastro de Comunicación, en el CAG y el Catastro, la base de lo que es el sistema estadístico, la referencia, las parcelas. Catastro vive hace muchos años construyendo su parcelario, a través de los archivos de XF, que se ha ido integrando, y finalmente yo lo continuo, con distintas calidades de información. Está todo referenciado, está todo inventado, no podemos saber si una parcela está levantada por métodos unidadíficos, está digitalizada en un grano, es un trabajo muy importante, que se hizo durante varios años, y hoy está disponible para su acceso y descarga. Y sigue otro organismo que precursó la firma de la crisis, el Estil del Censo, en los años 90, fue la que hizo la tasa estadística oficial, la primera tasa estadística de esa época. Nación está con un plan cartográfico, y llegó el Eugén, mostrando su primer ángel estadístico realizado por la tecnología X, en el tiempo presente. De ese organismo surgieron muchas personas que no nos fueron pasando a otros organismos, y alimentando la calidad técnica de esos grupos organismos. Tanto por ahí atrás, no quedan asigniendo el esfuerzo, ese esfuerzo transnacional. Y le sigue otro proyecto importante que es la subversión de energía y minería, que provee la capa fundamental de la energía, en el caso de la minería y los saludos. Otro gis provincial importante es el de la defensa civil, que se utiliza en los municipios para lo que es el mapeo colectivo. El mapeo colectivo significa que las fuerzas vivas del organismo y del municipio se reúnen y empiezan a identificar zonas de amenaza y de riesgo. Con esta tecnología, open source, open source, que permite no tener un siempre escritor encalado, que puede, con un browser, un mochila, un browser, digitalizar polígonos, identificando estas zonas de riesgo. Con lo cual se agarran, el mapeo colectivo es una gravidad y una amenaza. Eso lo lleva adelante desde el sesión. El psique policial de Cauquén, que es un incidente, como es una institución que maneja datos reservados, tiene su mapa de listo, a lo que es el Cauquén, es el tener el bloquear, lo refrescan cada evento delictivo, lo clasifican, y hace un mapa de calor, de la concentración, por el litro y la masa de la iglesia policial, por el tiempo. Tiene publicado una mapa de codículas para la ciudad de Cauquén y se puede consultar el teléfono en el que está procediendo a las zonas de riesgo. La Dirección Provincial de Recursos Cívicos. Este es un servidor que contiene la red de entretenenaje como un chapo fundamental, pero además está en la parte del medio ambiente, específicamente la Dirección de Biología Cuántica, que levanta muestras de agua, que se está compitando un fin, que también está aplicando el fin, además de ubicar la granidad de Irimo, la provincia. Le sigue otro quiso importante que es el de la realidad policial. Este quiso es importante hacer esto de la institución, que se acuerda también hacer esto, porque va a permitir la gestión de las rutas, el mantenimiento de las rutas, pero una vez completado, va a servir para el sigmóvil, o sea, para hacer riqueos, para el turismo, para poder despachar vehículos de carga pesada, para el cambio de remitir, o sea, tiene sus autobres funcionalidades. Un SIG que me sigue es el TLAIR, es un tren profesional, es una experiencia interesante, porque no estaba conectada a la internet policial, y se acordó de montar un sistema BPM, para que ellos puedan actualizar sus capas, y conformar, es que el sistema que administra, controla, y preserva las cuentas de reo de Irimo, y lo que, es que no me gusta. El Instituto Colosal de Arriba, que debe pasar a esta acción ciencia cipiente, es el que normaliza los metidos, en el tema de las planas, siempre utilizando. Arriba tenemos el SIG RASPER, que tiene la capa fundamental de la realidad de topográfico, y además, fotos heréneas, máquinas satelitales, la capa fundamental de la realidad de topográfico, fue organizada por las imágenes, por el principio hablado, por el principio, por el principio de la construcción, por el principio de la construcción de ingenio. Sigue el SIG del Consejo Provincial de Educación, que tiene la capa fundamental de las escuelas, la subsecretaría de promoción, con la celebración de las escuelas y canaderas, y la izquierda, y la nombrada del SIG, que pasa desde la provincia a la región, a la parte municipal, a una experiencia concejualmente distinta, y los nombrados de las cámaras de promoción. El objetivo del principio fue prohibir a las fuerzas, a las organizaciones municipales, para que el gasto cambiara en el municipio de San Martín de los Ángeles, y a su vez, el municipio pudiera mejorar la atención al cliente en cuanto al despacho del TIE, en las obras públicas, es una experiencia que estamos desarrollando, que están desarrollando, y estamos rompiendo, no rompiendo, estamos atravesando transversalmente esta citopatía, que será el objeto de Estado de la época que es cierto. El cambio cultural tiene que haber de parte de la parte humana. La tecnología está, pero hay un desafío humano, que es, digamos, atravesar esas paredes y empezar a convertirlo así. Quítica de la cosa. Creo que sí, quizás. ¿Pasó? Por acá no somos un punto de ojiris, o un punto de mano americano. La provincia normal está dando un paso más adelante. en el proyecto de grabador, quizás se estaba respondiendo a esto, es la integración, la integración de lo que es información geográfica, con el resto de los sistemas con presionarias a las comunidades. Esto lo realiza, dentro del proyecto de integrabilidad, para el tabón que uno de estos dos, estos dos puntos, se materializa en el catálogo, en el catálogo de la Provincia. Dada a MetaLab, porque está publicado, hay un sector que hemos utilizado, que no es estándar, pero que es utilizado para identificar la capa, identificar el campo clave y el campo de la creación. Luego, el sistema de integrabilidad, es decir, cómo se ha ido a conectar el kit con todas aquellas bases de datos astronomíricas que tenía antes de la mente, ese campo común. Esto lo van a presentar en el día de mañana, el grupo que está trabajando sobre salud, lo van a poder apreciar la raya. Es una muy buena experiencia que tiene muy bien. que pone en práctica, que nunca trataron de hacer. Bueno, estos son los mazos de control, ya estoy cerrando. mapas 3, el tiempo, el espacio, la causalidad, es justamente la integración biográfica de la zona médica, que se genera en forma dinámica, online, con presencia ficas o variables en la situación de la gente. Esto de vuelta lo van a poder ver, en el día de mañana, en el día de mañana. Hay un último punto que está en la presentación, que tiene que ver con la capacitación. La experiencia está a punto de tomar mi opinión con las necesidades que están saliendo para hacer un curso a distancia, de tal forma de llegar a todas las materiales, y también, de tal forma, la actividad, los conocimientos de las personas que están trabajando en este proyecto. nuevamente, la tecnología está, lo más importante es la parte humana, nuevamente, uno pone la tecnología por delante, y la parte humana la que está llevando adelante en este proyecto. en este proyecto de capacitación, en el principio se planifica la capacitación a 100 personas, la dictumatura de otros meses con un vehículo como un vehículo. Muchas gracias. Aplausos